¿Qué es el malgasto del alimento? El malgasto del alimento. ¿Sabías que cada español tira aproximadamente 31 kilos de comida al año? En África se mueren más de mil personas al día por falta de alimento y nosotros malgastamos hasta un 20% de la comida que producimos. Además, somos el país europeo que más comida desperdicia. Los estudios confirman que lo que más se tira suele ser la bollería, el pan, la comida sobrante y la verdura. Los principales motivos de esto suelen ser la mala conservación de la comida, comparar más de lo necesario o incluso la falta de entendimiento sobre las fechas de caducidad. ¿Cómo podemos solucionar esto? Utiliza listas de la compra para solo comprar lo que realmente necesites. Calcula correctamente las cantidades de alimento para así evitar tenerlas que tirar. Dale los máximos usos a la comida, aprovechala. Mira correctamente la fecha de caducidad para evitar confusiones. Con esto queremos transmitir un problema que a nosotros no nos suele afectar directamente, pero hay familias que mueren de hambre. Por ello, ponte en su lugar y ayude a que esta situación cambie. Juntos podemos conseguirlo.